El Zodíaz que la pone para Peña Biafore, Peña Biafore jugando la pelota para Echeverry, Echeverry que la cambia contra la derecha para que suba Milton, Milton que la manda para la ubicación de Solari, viene Solari, Solari para Mastantuono la tiene, el zurdo de azul la tiene Mastantuono, juega la pelota para Liendro, Liendro que la pone contra la derecha para Solari, coloca a centro, ahí está Vaneiro, tocó de primera, ahí está Echeverry, cambia en el área, salió el arquero Echeverry, gol, 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 gol. Gol, 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 derribe el chaqueño, derribe el diablito Echeverry, Echeverry tocándola después de haber encarado después de un toque de primera de Vareiro para la entrada de Echeverry, se caía Echeverry, se caía el arquero y alcanzó a tocarla suavemente abajo, contra el parante izquierdo para marcar el primer gol para River, encaró el chaqueño, salió el arquero, le quedó para la media vuelta de Echeverry, 12 minutos y medio del primer tiempo, se escribirá en la historia, el primer gol en el retorno del muñeco para ser técnico de River, lo marcó el diablito Echeverry, el chaqueño, el talentoso pibe de River, para que River le gane a Huracán, River 1, Huracán 0. Un golazo, eh, Aliendro hizo mucho por el gol, un toquecito de Vareiro, después Echeverry se la lleva larga, queda de espaldas al arco, media vuelta, con Comba como en el bowling contra el palo, golazo en la vuelta de Napo, ya gana 1 a 0. Gana River con el gol de Echeverry, gana el equipo del muñeco, pelota fuera de la cancha, Echeverry atrás para Pesela, la maneja el campeón del mundo, la tiene Pesela, Pesela poniéndola para el jugador de River, a ver, Paulo Díaz se equivocó, Peña, le quedó la pelota para Huracán, se la lleva Ramírez, la pone para Masanti, Masanti coloca a centro, gol de Huracán, empató Huracán, lo hizo Masanti para mí, gol de Huracán, gol de Huracán de Masanti de cabeza, o Echeverría, Echeverría, el número 20, Echeverría, el número 20, se equivocó Peña, en cortar y en dejarle la pelota para Huracán, que fue profundo, entró para cabecear Echeverría, y empató el partido para el Globo, 37 minutos, River 1, Huracán 1. Lo dicho, ¿no? Lo dijimos, River está perdiendo pelotas tontas, pelotas sonsas, allá cerca del arquero de Huracán no pasaba nada, acá sacás del medio, Peña Biafore, River intentando salir de abajo, la pérdida, el centro desde la derecha apareció, solo Echeverría, y venía el arcón solo por el otro lado, de cabeza, 1 a 1. Se terminó el partido, se terminó el partido, empató River en la vuelta del muñeco Gallardo, jugó muy mal River este partido, solamente 20 minutos de fútbol intenso y nada más, el gol de River Echeverría, empató Echeverría para el equipo de Kudelka, ha terminado la noche de fútbol aquí en el Monumental, comentarista, 1 para River, 1 para Huracán. El muñeco es el mejor en Napoleón, pero mago no es, con Demichelis el equipo se iba silbado, jugó mal, 1 a 1 en el Monumental. Ha terminado el partido, le costó mucho a River hacer pie, manejar la pelota, ser intenso, mantener la presión alta, tendrá mucho trabajo por delante el muñeco y se viene la Copa Libertadores de América el miércoles, jugando contra Talleres de Córdoba, ha terminado el partido, River 1, Huracán 1. Carrasca, ¿qué pasa? La araña que pica. ¿Qué pasa hermano? Muchas gracias por esa alegría hermano. No, vos, entraste ahí y se la diste a Brian, ¿por qué no me la diste a mí? No, hermano, pero si venías atrás mío y Brian venía gritándome, tocó pasársela porque no se enoja.